Ay, el amor, el amor, que me lo digan a mí. A mí me encanta el hombre alto de 1,85, con canas y mallorquín. Bueno, han visto ustedes qué superestar tenemos esta noche. Yo estoy anonadada. Bueno, pues voy a tener el gusto de presentarles a una artista que no tengo más remedio que presentarla yo porque no hay otro presentador. Mi humilde persona, Sara Montiel. Bueno, si tuviese un presentador seguramente estoy segura que me preguntaría las miles de preguntas que siempre me hacen. La edad, una cosa normal, nueva, 56 años. ¿Eh? 56 años. Que no me río muchas veces porque dicen que tengo los dientes postizos. De eso nada monada. Dicen también que no tenía pelo, que siempre era peluca. Han visto ustedes cómo me he cambiado ahora. Tengo una mano mágica que es Esther Martín. Que hace así, ras, 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 que es un aplauso para ella. Y claro, yo no podía faltar en este show maravilloso cantándoles dos canciones de dos películas mías de esa mujer y de Noches de Casablanca. Dos canciones de amor. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo, perderte, perderte después. Que tengo miedo, perderte, 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 perderte. Que tengo miedo a perderte, perderte, perderte. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Aquel amor que te di ya no volverá No te quisiera perder y aunque es muy triste Es necesario poner el punto final No volveremos jamás a ser felices Y ahora que todo acabó, qué pena me da Fuimos torrentes de amor que para unirse Se desbordaron los dos de su cauda Hoy somos ríos que al mar van a morirse En una noche negra de tempestad No volveremos jamás a ser felices Y ahora que todo acabó, qué pena me da Hoy somos ríos que al mar van a morirse En una noche negra de tempestad No volveremos jamás a ser felices Y ahora que todo acabó, qué pena me da Muchas gracias Y nos despedimos Todo lo bueno se hace corto Tenemos que decir adiós Hasta muy pronto Darles las gracias a todos ustedes A todos los telespectadores Muchas gracias ¡Oy, el amor! Muchas gracias Y hasta la semana que viene Con Superstar No lo olviden ¡Va con marcha! ¡Va!